Si cometí un error, discúlpame, pero sinceramente, este hombre que está aquí respira solo por ti. Entonces, usted que está en su casa, dedíquela si está pasando esta situación. Por favor, no me dejes que yo te necesito. Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo. Si es necesario, llore, llore. Para que le crean más, señor, señor. Vamos a echarle a lloradita. Por favor, no me dejes que yo te necesito, mi amor. Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo. Ay, no me dejes que yo te necesito. Olvida todo y vuelve a ser feliz. Conmigo. Oh, la melodía loca. Y luego, que me dejaron, mi mamá me vio apurado. Me regañó. Me dijo, pórtese bien. Deje de estar haciendo tantas rafarvaridades. Ojalá estaría. Yo lo arrepentí, imagínese. Uno en temple de pronto no siente. Después que se pasa. Le dije, te aseguro mamá, que así será. La minera también. La cuidaré. Te aseguro mamá, que así será. La minera también. La cuidaré. Así como papá. La cuido usted. La minera también. La cuido yo. Claro que sí, compadre. ¿Qué sabe, compadre? Te aseguro mamá. Te aseguro mamá. Te prometo mamá. Te prometo mamá. Te aseguro mamá. Muchas gracias.